Y dicen, es el momento de Dieguito Caña. Me encantaría, sí, cómo no. Me encantaría dirigir a Boca. No creo que pase eso, pero si pasa, sí me encantaría. No creo que pase, ¿por qué? Porque, no sé, es lo que siento. ¿No tenés diálogo con el Consejo, con Román? No, ya te digo, pero no tengo el diálogo con nadie por ahí. Pero una vez nos cruzamos en un partido que fuimos a jugar y re bien la relación. Pero no charlamos cotidianamente ni a cada semana. O sea, no son amigos, pero está todo bien. Exacto. Perfecto. Pero vos decís que no podés sacar el nombre de Dieguito Caña. Ponele, hace poco ya en la tele empezaron a jugar con Capaz Palermo, buscaban algún ex Boca que sepa lo que es Boca para cambiar un poco de aire. Yo no creo que sea, pero bueno, obviamente, como te dije, me encantaría dirigir a Boca. Como también me encantaría dirigir a Independiente o Argentino, los clubes en donde estuve.